Crítico de toda forma de opresión, provocador, anticlerical, satírico, creador de una pintura mural reveladora, inusitada en sus contrastes de color, expresiva, José Clemente Orozco trazó dentro de la plástica mexicana una ruta que fue un camino en llamas. Nació en Zapotlán el Grande, Jalisco, el 23 de noviembre de 1883. Su familia se mudó a la Ciudad de México, donde visitaba el taller del impresor Venegas Arroyo para ver trabajar a José Guadalupe Posada. Estudió dibujo en la Academia de San Carlos. A invitación de José Vasconcelos, inició en 1922 la elaboración de murales en la Escuela Nacional Preparatoria. Su vinculación al sindicalismo con Rivera y Siqueiros sería el comienzo predestinado de lo que se conocería como los Tres Grandes del Muralismo. En 1930, en el Pomona College de California, realiza el mural Prometeo, a la vez que da clases de litografía. Con el dinero ganado, visita los principales museos de Europa. Estudia a Goya y a Caravaggio, que influyen fuertemente en su trabajo. Regresa a México y aborda temas más universales que mexicanistas. Plasma en el Palacio de Bellas Artes el mural Catarsis, una puerta a la esperanza en medio de las guerras. En 1936, realiza El Hombre, Creador y Rebelde, y El Pueblo y Sus Falsos Líderes, en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. En el Palacio de Gobierno plasma la lucha independentista. En el Hospicio Cabañas, pinten 53 murales un amplio recorrido sobre la historia nacional. En la cúpula, El Hombre en Llamas. La UNESCO consideró este fresco y a los otros murales patrimonio cultural de la humanidad. Hacia el final de su vida, se abocó a la pintura de Caballete. Recibió homenajes y premios. En la Cámara Legislativa de Jalisco, culmina en 1947 su labor como muralista. Fallece en 1949. El MoMA de Nueva York le dedica una retrospectiva en 2010, al igual que el Hospicio Cabañas. José Clemente Orozco nunca cedió a sus principios ni a su desencanto por lo más oscuro de la condición humana.